Estimado estudiante, bienvenido hasta Keynote número 7 en la que vamos a analizar la idea del Place-Based Policies, que son la idea de políticas enfocadas en lugares específicos. La idea de esto nació de que el territorio es heterogéneo, no es igual, por lo tanto van a existir características diferentes y ninguna política no puede ser general en ese aspecto. Las áreas más desiguales o más desventajadas económicamente se puede lograr a través de un enfoque local, un enfoque especial de ver las fortalezas y debilidades de esa área. Por lo tanto, imaginando el ejemplo de una carretera que una un área sin conexión a una gran metrópolis puede generar doble beneficio, el beneficio de esta gente más el beneficio de la gente de acá. Obviamente el beneficio de esta gente va a ser mayor al beneficio del dos, de que los que se están beneficiando mayormente son estos. Y esto también pone idea de los efectos spillover de un hospital. No sólo va a beneficiar a la gente que está aquí, sino a la gente porque no se puede negar atención, a la gente de otras áreas. Ese es el beneficio total, va a ser el beneficio generado de los inesperados más los efectos spillover que puede tener. Este es un concepto muy interesante y es un concepto justamente de cómo tratar de medir esos efectos de spillover, efectos de rame que se puede tener. Hay muchas técnicas que se pueden usar para este tipo de análisis, inclusive existen también técnicas econométricas como la econometría espacial, que eso se usa mucho para definir efectos spillover de crecimiento. Eso es todo, muchas gracias. ¡Gracias!